Peque, huele un poco a pedo casi. Sí, me tiré un... Me tiré un pelete. No vas a hacer el delicioso y te voy a escandalizar. No. No vas a poder dormir en toda la noche. Porque me ha gollao. Un saludo huevo podrido. Me ha gollao. ¿Qué onda, carnales? Al habla Alex Hack. Y estamos yendo corriendo porque nos vamos a ir a ver las momias de Guanajuato. Ojo porque está ahí nuestra combi. Creíamos que la habíamos perdido. Estoy en un túnel de Guanajuato tan peculiar, tan característico. Aquí tenemos a nuestro amigo. Estábamos desayunando. Llegamos de milagro. Nos habían dicho que habían salido y nos han dicho, tenéis que bajar a un túnel y esperarnos allí. Así que, nada. Acabamos de llegar. Más en bienvenidas. Llegamos, llegado. Ah, qué bien. Se dejan sola. Bien. ¿Qué tal, cómo están? Muy bien. No te preocupes. Ah, llegamos. Creo que es la intro más surrealista que he vivido nunca. La intro más surrealista que he vivido nunca. Esto es pura acción, ¿eh? Aquí los que no hay semáforos, ¿se fijaron? Aquí los semáforos los tenemos de diferente manera. Agentes de tránsito en las calles o espejos en las cotresquinas. ¿Ya lo checaron? Sí. Por ejemplo, si el oficial de tránsito está frente a nosotros, nos está marcando el alto total. Si está de perfil o de lado, nos marca la luz verde o el sitio. Pero si el oficial de tránsito está acostado, pues al niño ya se pasó el alto. Y si lleva tenis, ¿qué hacemos? Run. La calle, pues antes era un canal de agua completamente natural, por lo que la primera llegada de los peninsulares o españoles, pues quieren aprovechar el cauce del río y comienzan a construir casas, pero también haciendas de beneficio a los costados. Ellos jamás pronosticaron que en temporada de lluvia el nivel del agua fuera tan alto que les iría destruyendo casas y haciendas. Entonces comienzan a construir arriba de lo que ya estaba deshecho. Pasa de ser un canal de aguas limpias a un canal de aguas negras. Todo el desecho sanitario caía directamente a este canal. Por lo que en temporada de calor, pues grandes pestes. Y en época de lluvia, las grandes inundaciones. Una de ellas, la más catastrófica, fue el primero de julio de 1905. Muere el 6% de la población y la población no era mayor a 12.000 habitantes. Es que fue una gran pérdida. Porque ahora vamos a ver los verdaderos túneles de Guanajuato. O sea, si lo de antes no iban verdaderos túneles, lo de ahora no iban. Los vehículos que están estacionados, pues son de las personas que trabajan en alguna oficina aquí en el centro de la ciudad. Ahorita solamente tienen permitido estacionarse dos horas. Hay que moverlo porque si no, pues son las multas. Hay vida subterránea aquí. Debajo de esto hay otro túnel. Así es, miren. No hay mucha cobertura aquí, me han dicho. Por ejemplo, estos son los túneles de la ciudad, los famosos túneles. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cuál es el primer túnel que se hizo en Guanajuato? Pues es este que venimos tomando. Lleva, así es, lleva por nombre túnel La Galereña. Galereña se le llamaba la mujer que se paraba, trituraba y lavaba el metal fuera de las minas. Ellas tenían totalmente prohibido ingresar a las minas, ya que según las creencias de los españoles, la mina, al ingresar una mujer a la mina, la mina se ponía celosa y escondía sus ventas de oro y plata. Es por eso que ellas elaboraban este trabajo muy pesado fuera de la mina, cuartos con muros muy altos y sin techos. Los orificios que están de su lado derecho, más adelante va a ver otro, tienen la intención de que, por ejemplo, si se descompone un vehículo a lo largo del túnel, pues ahí se coloca y no entorpece la circulación. Bueno, he intentado grabar algo, pero no se ve ni verlo. Chicos, les regalaron sus cuarcitas, ¿verdad? Sí. Bueno, esos cuarcitas que les acaban de dar son por regalo por bienes que te dan a lo que es la tienda de cuarzos y minerales. Yo les voy a platicar de sus propiedades como físicas, curativas y terapéuticas. Vamos a empezar por uno de los más importantes, lo que es el cuarzo amatista. Ahora, el amatista hasta un fuerte dolor de cabeza nos lo controla. Con tan solo pasar este mineral de uno a cien a la otra en un lapso de cinco minutos, hace que realmente se nos disminuye lo que es el dolor de cabeza. También lo que es el cuarzo amatista nos sirve como lo que es un amuleto de protección, ya que nos aleja de lo que son los chismes, envidias o intrigas. Si este mineral se nos llega a tornar totalmente blanquisco, se nos llega a romper de dos a más partes, y no es recomendable usarlo como lo que es un amuleto de protección, sino simplemente enterrarlo y comprar uno nuevo, ya que realmente el cuarzo absorbió todo lo malo y por eso fue el motivo de que llegó a reventarse. Bueno, pues mirad qué pedazo de vistas tenemos por aquí, de todo Guanajuato, y no solo eso, no solo son las vistas que tengo por aquí detrás, porque mirad lo que tengo justo aquí. Y delante justo, bueno, ahora mismo detrás tengo al Pípila. El Pípila. Oh, se ve bien épico, eh, ahí con su losa, con su antorcha, y a ver qué pone, aún hay, atrás, alóndigas por incendiar. Ah, no, aún hay otras, aún hay otras alóndigas por incendiar. Ya me contó la historia un poco mi tío, voy a intentar decirla. El Pípila fue un señor muy importante, que tenía que quemar la alóndiga de granadina, y para ello, para protegerse de los españoles, se puso una losa en la espalda, y al final llegó épicamente y ¡ah! Le prendió fuego. Más o menos, pero sí. Bueno, la idea se capta, ¿no? La idea se capta. No, pero ahora en serio, mirad lo que estoy viendo yo ahora mismo. O sea, mis ojitos están viendo esto. Qué vistas, eh. Qué vistacas, por favor. Dios. O sea, me encanta porque son como muchísimos, muchísimos colores. O sea, si esto pasa con un pueblo de España, por ejemplo, sería todo blanco, ¿sabéis? Todo, todo blanco, algún tejadito rojo, etcétera, pero es como todo muy uniforme. Y sin embargo, aquí es como una rosita, una verde, una azul, una amarilla, una rosita, una verde, una azul, una rosita, una verde, una azul, una rosita, así todo el rato. Y es que me encanta, se le da un toque impresionante. La ruta de Hidalgo, bueno, fueron colocadas estas imágenes, esas cabezas de águila, fueron colocadas en lugares donde Miguel Hidalgo tuvo alguna batalla, nombramiento o algún acontecimiento importante. Ustedes se preguntan por qué está esa cabeza de águila aquí. Pues se rumora que aquí Miguel Hidalgo bajó con más de 20 mil hombres a la batalla de la lote. Es por eso que está ahí colocado. La primer cabeza de águila está colocada en Dolores Hidalgo, que es donde se da el instinto libertario, el instinto de la independencia. La última está en Chihuahua, que es donde muere fusilado Miguel Hidalgo y después fue decapitado el cuerpo. Le pagan 20 pesos a un soldado tarahumara de apellido Salgado. Lo borrachan con sotol y le pagan esos 20 pesos para que decapite el cuerpo. Guanajuato fue un lugar que recibió a muchos grupos étnicos seminómadas, los cuales uno hace sus asentamientos aquí en Guanajuato. Por ejemplo, los purépechas son quienes dan el primer nombre Guanajuato. Ellos adoraban a una rana, que para ellos la rana era la diosa de la fertilidad, del agua y de la lluvia. Ellos al llegar aquí a Guanajuato notan que los cerros tienen aspecto de rana, por lo que deciden llamarle cuanax, guato. Cuanax significa rana y guato a montaña. Cerros en forma de rana. No fue el único nombre que se le dio, también se le dio el nombre de Paxitlán, que quiere decir lugar donde abunda el Paxitlán o el Eno. Es la planta gris que crece en la copa de los árboles y que en época de sembrina la utilizamos para los nacimientos. El fusilero de marino. El fusilero de marino. ¿Sabían que Diego Rivera nació aquí en Guanajuato? No. Justamente donde los recogí. Ahí está su casa, hoy es museo. ¿Saben cuál era su nombre completo? No. Aprendanselo, Diego María Concepción, Juan de Pocucero, Stanislao, de la Ribera y Barrientos, Acosta y Rodríguez. ¿De Stanislao? ¿Por qué? ¿Juan? ¿Es Stanislao? ¿No es polaco? Algo así. ¿Se la aprendieron? Sí. Yo sí, ya lo sé. Miguel Hidalgo también tiene el nombre. Así es. ¿Ya se fijaron por qué el túnel del amor? Le llaman túnel del amor. ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Por Tijuana? A ver, Tijuana, por favor. Porque dicen que dura muy poquito. Sal, si puedes. ¿Eso es un callejón? Sí. Muy estrecho. Es el callejón más angosto de la ciudad. Yo no quepo por ahí. Y menos después de los huevos que me he comido hoy. Así es. O sea, que comes un taco más, una orden de tacos más, y no te vas por ahí. Porque es muy peligroso, pero no. Vamos a ver el hotel más bonito de Guanajuato. A América Latina, mucho menos a Guanajuato. Solamente tiene el estilo. En este hotel se han filmado varias películas de antaño, como Capolina contra las momias. Chavero y Pepito contra los monstruos. El santo y fruto contra las momias de Guanajuato. Hay unos oquedad. Hay unos oquedad. No sé qué tenían las momias que todos querían pelear con ellos. Y no tienen a la izquierda. ¿Cuál es el otro? Es un castillo. Bueno, es un castillo. LOL. Vamos a pasar a que se tomen la fotografía. Es un castillo. Es un hotel. O sea, te puedes quedar aquí. No sé cuánto costará, pero se ve precioso. Mira, mira, mira. Ahí viene. Muy bien. Nos ha dicho que es bastante estrechito y que hay que ir con cuidado. Uy. Yo no tengo claustrofobia, pero sí que es verdad que me agobia mucho los sitios cerrados. Y eso creo que es muy, muy cerradito, ¿eh? Está como súper, súper estrechito. Miradme. ¿Sabes qué época sí? Había un chico haciendo reformas fuera. Espero que esto no haya que reformarlo, ¿eh? Espero que aguante. ¡Ojo! ¡Oh! Ya estamos arriba. Sí, está preparado. O sea, normalmente la subida es peor que la bajada, ¿no? Pero es que mirad por donde tenemos que bajar. O sea, a mí mismo, a mí mismo, ¿esto qué es? Encima tú, Peque, que eres la persona más torpe que he visto. Sí, yo soy bastante torpe, la verdad, y lo puedo decir abiertamente. Pero si es que un pie escalón, es un castillo hecho para... para enanitos. Yo voy uno por uno, con pausa, sin pausa, pero sin prisa, ¿no? Sin pausa, pero sin prisa. Exacto. Sin prisa, pero sin pausa. ¡Oh, shit! ¿Cuál es que pasa si te vas por ahí, Peque? ¿Qué? ¿Por qué está de aquí? Está por ahí. ¿Me te vas a la chingada? No, no te creas, ¿no? Peque, voy un poco a pedo casi. Sí, me tiré un poco de trato con nosotros. Me tiré un pelete. ¿Por qué más? No te voy a hacer el delicioso y te voy a escandalizar. No. No vas a poder dormir en toda la noche. Porque me ha gollao. Huevo podrido. Me ha gollao. No, huevo podrido no, huevo mexicana. A la mexicana. Ya estamos fuera. ¡Oh! Madre mía, le he pasado un poco mal. Me pago en todo, me cuchillo. ¡Ole! Hombre, ya no es mío también. Puede que pasen cosas, ¿eh? En el castillo, por las noches. Tendremos que venir a verlo, hacer un vídeo como pasillo infinito o de cabeza. ¡Ostras, sí! Escuchen lo que ha ocurrido en la recámara tercera. Escuchen ruidos extraños y sobre todo en percepción, ¿verdad? Es impetuoso, ¿eh? Enorme. Parece sacado del juego de tronos, literal. Hay detectores de infieles. Recordemos que hombres infieles no hay, no existen. Me cago en eso es mentira. Todo lo voy a borrar. Bueno, pues hasta aquí el videíto de hoy. No os podéis quejar. Han habido túneles. Ha habido un castillo que parecía eso, lo de Hogwarts. Ha habido un poquito de todo. Hemos visto al Pipila ya en persona. Unas vistas espectaculares de la ciudad de Guanajuato. Y ahora sí que sí, yo voy a dar por finalizado este vlog, este videíto. Pero mi tour sigue. Así que vais a tener más vídeos. Pero quiero dedicarle, pues, por ejemplo, justo... Uy, que se ve por ahí, que se ve por ahí. La casa... A ver, al... Azak... No. La casa de los lamentos. Vamos a entrar ahora. Vamos a grabar. También tengo que ir a las minas de Guanajuato. También tenemos que ir a la casa de la tortura. A las momias. Así que eso voy a intentar fragmentarlo en vídeos. Porque cada cosa merece su protagonismo. Y con esto me despido de fines extraños. Espero que os haya gustado. Si es así, déjate un buen like. Suscríbete. Si no lo estás. Y hasta pronto. Cuidado que me atropellan. Y... Muaah. Muaah.